Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y primero que nada les pido disculpas por la tardanza por este video Así que bueno, en este video vamos a ver las luces de la Red Zone de Metal Cooler con la categoría Powerful Combat con refuerzas renovadas y conquista del terror Así que bueno, el equipo supongo lo estarán viendo en pantalla en la parte izquierda para ustedes Donde bueno, tenemos un equipo donde bueno, obviamente tenemos otras alternativas pero yo lo armé teniendo en cuenta en base a lo que tengo yo Obviamente, por ejemplo, el Bardock o el Picoro pueden ser tranquilamente reemplazados por Goku y Vegeta de GT Los GT pibes, pero bueno, como saben no los tengo así que digamos que me los pude arreglar como pude Pero bueno, la estrategia es muy simple, básicamente aprovechar los primeros niveles de Cooler como para ir cargando los personajes Por ejemplo, Goku Pata, Picoro, que son personajes que necesitan recibir golpes para ir cargando sus habilidades defensivas y ofensivas Y bueno, también aprovechar que Gogeta también esté presente Tengo que hacer algo con Gogeta y es que la situación ideal para Gogeta es estar en el turno 1 o en el turno 2 Si sale como séptimo la rotación que haya para el turno 3 sería una de las peores situaciones Pero bueno, digamos que lo que queremos básicamente con Gogeta es apenas cargarlo y después pum Agarrar y que se transforme en su personaje en blue y tener ese turno donde puede esquivar todos los ataques Básicamente con Gogeta, si lo tienen por ejemplo en el turno 1, les sale ahí Lo que les recomiendo es que lo floten, que lo pongan tercero Y ahí más o menos, sabiendo que lo van a cargar, ahí ya más o menos lo cargan un poco Y ya para cuando vuelva se va a transformar en blue Lo cual les va a proporcionar un turno donde técnicamente a Gogeta por lo menos no le van a hacer daño También otro personaje importante para las estrategias que yo utilicé en este momento Es Goku Super Saiyajin Carnival, que es un personaje que bueno, si no lo consigue en el aniversario Ahora unos días lo van a poder conseguir Que bueno, básicamente es bajar la vida lo suficiente para poder morir y que pueda revivir ¿Por qué Goku Carnival justamente es el que tiene que morir y revivir? Porque bueno, por la pasiva de Goku sabemos que cuando una Revival Skill se activa Ya sea la de él o la de otro personaje Digamos que Goku gana, Guardi también gana un extra de ataque y defensa Entonces nos beneficia realmente que se muera el Goku Super Saiyajin en lugar del Goku del Torneo 23 Ahora, ¿por qué tiene que morir el Goku Carnival también y no el Torneo 23? Porque el Goku del Carnival cuando muere otro personaje no se activa sus efectos adicionales Que es básicamente tener Guardia todo el tiempo Recordemos que este Goku en su pasiva tiene 59, si tenemos el 59% de la vida o más Tenemos Guardia, si tenemos el 59% o menos no tenemos esta Guardia Entonces él tiene que ser el indicado para morir Así que lo mejor que se puede hacer realmente es buscar que muera este personaje Ya después, bueno, irán viendo cómo lo hacen Pero bueno, o sea, no que por este personaje sea que su Revival Skill sea la que se active Igual se van a dar cuenta porque es la única que se puede activar Ya que la de Goku del Torneo se activa apenas usando la Standby Skill También otro personaje que yo llevé de relleno que también es totalmente reemplazable Es Goku y Vegeta de la película Metal Cooler Justamente yo los traje porque insisto, no tengo otras opciones O hay más opciones pero realmente tampoco me las quise arriesgar Yo dije, bueno, con estos al bajar ataque y defensa la primera fase me viene bien Porque yo creo que bajar el ataque y la defensa al Cooler o a los Metal Cooler Y a los inteligencia es ideal Ya que vamos a necesitar, por ejemplo, ir cargando Lo tengo que decir así a Picoro, Orange, básicamente Si no le... Si le tienen super ataque sin darle bajado el ataque y la defensa a los Metal Cooler Se come 600k y van a perder Me pasó porque... me pasó varias veces Así que bueno, por eso se los comento Pero bueno, también lo ideal es ir por lo menos después darle bajado el ataque a Picoro Que reciba los golpes para que se cargue así no bate tanto problema Y después, por supuesto, apenas tengan habilitado el Orange Picoro contra el Nuclear Metal Cooler Lo activan y listo, van para adelante con eso Y ya, como digo, básicamente son dos asegurados O como mucho tres turnos Donde le pueden hacer daño al Nuclear Metal Cooler de manera gratuita Y bueno, también es daño que termina absorber este Picoro Y ya con eso irían terminando más o menos esta misión, ¿no? Obviamente después de que tal vez si tienen mala suerte Tendrán que rematarlo Pero ya no va a haber ningún tipo de problema Porque Picoro ya después de con su pasiva full cargada Y él ha hecho... haber hecho antes un super ataque Ya tranquilamente pueden aguantarse los básicos Lo que sí no aguanta, esto lo puedo decir Es el super ataque cooler Que básicamente termina siendo lo más peligroso O sea, yo les puedo decir que full cargados Y con la guardia activa Goku del torneo 23 se lo puede aguantar Bueno, Goku Carnival después, por supuesto, de haber revivido Y también de haberse cargado un poquito También lo puede llegar a aguantar Y después Gogeta, si tenés suerte, lo puede esquivar realmente No son tantos personajes que puedan por lo menos aguantarse en este equipo Pero bueno, en todo caso también, bueno, como digo También tienen a los GTPs Que bueno, es una opción también bastante válida Así que bueno, ahora les voy a comentar cómo hice Con el equipo de Terrified Conclors Que con este equipo capaz hay un poquito menos opciones Pero dentro de todo es bastante viable Bien, vamos a comenzar con el equipo Extreme Es simple, doble Piccolo Junior Metal Cooler Inc De provincia no físico Cooler STR Y también los Golden Freezer Que bueno, van a servir por ejemplo para absorber el daño Obviamente es Esa es su función realmente Absorber todo el daño de los Coolers Teniendo en cuenta que tiene muy buena reducción de daño Así que bueno, digamos que es un equipo Que está más enfocado en que más Junior y Freezer Se encarguen del resto Y esté Cooler como para rematar Y Metal Cooler también un poco Para poder tener esa chance de poder revivir Cuando la situación esté un poco complicada Recordemos que los Golden Freezer Tanto el TEC como el AGL No el LR Digamos que tienen reducción de daño Dependiendo de la vida que tengamos en el turno Entonces Por eso también me traje a Metal Cooler físico Para poder tener ese seguro Dije que tenía el Metal Cooler AGL A ver si no lo traje Pero bueno Bueno, la estrategia realmente es muy simple Es tan simple como eso Poner Metal Freezer con más Junior Golden Freezer con más Junior Golden Freezer con más Junior Y con eso ya van a ir caminando definitivamente Cuando las cosas se compliquen por el tema de la vida Tranquilamente pueden Si tienen rotación y tienen esa suerte De poder contar con Metal Cooler Básicamente ponen la Metal Cooler Que se muera y pum Y listo Lo hacen revivir Y ya está No hay mucho misterio En este por lo menos Y si la verdad Si me preguntan a mi Alguna otra opción Extra Si lo tienen alguna Por ejemplo Golden Freezer Tech Es un personaje que es probable Que muchos no tengan Metal Cooler AGL Puede llegar a ser una opción Ya que Golden Freezer Tech Realmente es un personaje Que en su función Realmente va a estar flotando Acá lo tengo primero Como pueden ver Pero más que nada Porque tengo que hacer tiempo Para que llegue el otro Golden Freezer Pero Metal Cooler AGL También es una muy buena opción Después no sé Qué otras unidades De Terrified Conker Podrían llegar a Sumarse a este equipo Pero Terrified Conker Es una categoría Que dentro de todo Últimamente Por lo menos este año Para mí No ha sido buffeada La verdad es que No se quedó mucho Con lo del año pasado Lo único que sí tuvo De buffeo Es a Mass Jr. Pero fuera de eso Creo que no tuvo Otro tipo de buffeo Sinceramente Pueden probar también Las fuerzas especiales Y New Podrían intentarlo con eso Después tenés a Cooler STR El que tuvo El Extreme Z Awakening Que no, no está en el banner No estoy diciendo cualquier cosa En vez de Que bueno Por lo menos Teniendo en cuenta Que en la primera fase Podemos bajar El ataque a la defensa Meta el Cooler STR Que se transforma Dentro de todo Puedes taquear Defensa Y no va a sufrir Tantos daños La verdad Otra opción También puede ser El Vegeta Del séptimo aniversario Que se transforma al mono Tendremos otro personaje Con esto Que se puede transformar En gigante Es una buena opción También por supuesto Además que tiene guardia Creo Y si no Bueno Tienes por la forma gigante Lo dejan flotando También Pero bueno Digamos que Dentro de todo Insisto Son Como se dice Como opciones reducidas Pero dentro de todo Son bastante útiles Sinceramente Lamentablemente Bueno Hay personajes De los cuales No podemos contar Porque tenemos En la versión global Como puede ser El Turle físico Bueno El ESA De Baby LR También puede ser Una muy buena unidad Para este evento Digamos que Conmigo Las opciones Estamos un poco Más reducidas Pero bueno Dentro de todo Intentar armar Estos equipos Con personajes Que hayan estado Por lo menos Desde el aniversario Hasta el día De la fecha Entonces bueno Digamos que Es eso Pero bueno Acá básicamente Bueno Preparamos las active skills Tenemos todas las active skills Acá me leo un poco La pasea No sé lo que hace También aproveché Tiré la de Cooler También aproveché Tiré la de Majunior Y dije bueno Vamos a ver si lo puedo matar Y ahí dije bueno ¿Qué hago? Dejo que Majun lo mate O Cooler Realmente ahí me lo debatí Pero dije bueno ¿Sabes qué? Dejamos así Golden Freezer Dentro de todo Ya con su 60% De reducción de daño Puedo aguantar Dentro de todo Igual yo pensé Que iba a morir Si se tiene un poco más de video Si ha sido otra historia Pero bueno Y Majunior Como siempre Bueno Creo que las palabras sobran ¿No? Literalmente Majunior ganó el evento Así que bueno gente Espero que este video Les haya servido Si es así Un like y un like Si no se agradecen Y nos vemos En siguientes videos Un saludo ¡Gracias!